El museo organizó este ciclo de conferencias con la intención de dar a conocer la investigación que actualmente se está desarrollando en la comarca de Ronda, en el ámbito de la sananía, pero también en la comarca natural, sobre aspectos relacionados con el patrimonio histórico. Y, fundamentalmente, por sus protagonistas, es decir, por jóvenes investigadores, por personas que están desarrollando algún tipo de investigación en la comarca. Serafín es uno de esos investigadores jóvenes que lleva ya una relativamente larga trayectoria relacionada con la arqueología de la serranía. Ha participado, de hecho, con nosotros en algunas excavaciones, en concreto en Asinipo, también en Juárez del Becerro, donde es natural. Y se ha especializado, fundamentalmente, en la época prehistórica. Un momento en el que está centrado en su tesis doctoral sobre, no sé, por qué en el club. Es un aconsejimiento de la materia energética. En la comarca, no en concreto solamente en la serranía, sino sobre todo en la comarca. En los valles de lugar anteriores tú. Bueno, él la estudió Historia en Málaga. Ahora está bastante vinculado con el Grupo de Investigación Humanidades 440 de la Universidad de Cádiz, con un investigador que es José Ramos, que es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, y con el que está llevando un trabajo de investigación centrado en prehistoria más antigua, en concreto en el ámbito de Neandertal, ahí en la Cueva de la Paloma, de Enteba, y, bueno, muy relacionado también con todo lo que se está haciendo últimamente en el ámbito de la prehistoria más antigua, pero sobre todo centrado en la Cámara de Cádiz, con lo cual también, bueno, unido a que próximamente vamos a tener la ocasión de disfrutar de una conferencia por una persona que está haciendo también un trabajo de investigación sobre material milítico, en este caso de Ronda, pues se complica un poco ese contexto que se está tocando en el ámbito de la... en el contexto de la prehistoria antiguo y reciente. Yo, sin más, le dejo a él la palabra y, bueno, espero que disfruten de la charla. Y yo espero no aburrirle. El tema es un tema un poquito espinoso, ¿no? El cine. Vamos a hablar, básicamente, como yo le digo a la gente cuando me pregunta, pero bueno, ¿eso qué es? Vamos a hablar de piedra, pero vamos a hablar sobre todo de personas. Para mí, esta charla verdaderamente es muy emotiva, y me explico. Bueno, este gusanillo que me ven a mí de la arqueología, mucha culpa la tienen gente que hoy día están aquí, en esta sala, y gente que no está, pero que son de Ronda y vinculadas a Luzer. Yo aún recuerdo, con apenas siete años, ocho años, cuando Bartolomé Nieto, Pedro Aguayo y demás hicieron una excavación en Cuadro de Cerro, yo me acerqué por primera vez a lo que era una excavación, a ver qué es esa gente que venían de fuera, que estaban haciendo en mi pueblo, y me llamó el gusanillo, ¿no? Yo vi que estaban allí desenterrando, que estaban descubriendo, y la pasión con que lo hacían. Y desde entonces, no sé por qué, aquello me gustó, y dije, yo quiero ser arqueólogo, con nueve años. Y desde entonces, toda mi vida la enfoqué claramente a esa pasión que ha sido la arqueología, que hoy, en la actualidad, desgraciadamente, es una profesión, no sé si mal vista, pero si al menos mal entendida y mal valorada. Y aquí hay algunos compañeros que pueden atestiguar. Y después, también mi vinculación con Ronda es que yo estuve estudiando todo el instituto aquí, y por tanto, tengo que confesar que yo faltaba clases para irme a ver los baños árabes, o ir a los segundo dragón, pero esa pasión por el patrimonio de Ronda ya la tenía. Y de hecho, a mí me gusta Ronda, y a toda persona que yo conozco, y que viene de fuera de la provincia de Málaga, intento que conozca Ronda y el patrimonio de Ronda. Tengo que deciros también que el título de la conferencia tiene un poco de trampa. El CID es la prehistoria, esto es verdad, pero el aprovechamiento de materia elíptica es la serranía. Y aquí está la trampa. Es la serranía, pero no la serranía, el núcleo central de la serranía. Yo me voy a centrar en la parte que más conozco, que es un sector periférico de la serranía, como son los valles de Guadalteba y del Turón. Bien, empezamos. ¿Este estudio en qué se enmarca? Se enmarca dentro de una tesis doctoral, que actualmente estoy ya finalizando, que está dirigida, como ha dicho José Manuel, por el profesor José Ramos y Salvador Domínguez Bella, de la Universidad de Cádiz. Y es heredero, es un estudio territorial heredero, y aquí tengo que reconocer de trabajos que se han realizado anteriormente. Tanto en Ronda, por el equipo dirigido por Pedro Aguayo, y en el que participó Juan Terroba, Francisco Molero, y otros investigadores, como el de que es muy grato recuerdo, el que yo tengo de él, el Manuel Carrilero, así como los estudios territoriales realizados en el Valle de Guadalteba y en el Valle del Turón, pues gente como Pedro Cantalejo, investigadores como Pedro Cantalejo, María del Mar Espejo, o el propio José Hernán. Y es una línea de trabajo, yo lo que sigo es una línea de trabajo, que se establece en la Universidad de Gales, en los años 90, por el profesor Domínguez Bella, vinculado al estudio. De esas materias primas, exóticas, y materias primas líticas, vinculadas al migalitismo, pues yo sigo esa corriente, lo que pasa es que la extendemos a toda la historia reciente, y una compañera acaba de determinar una tesis doctoral vinculada al paleolítico. ¿Qué son las materias primas líticas? Vamos a empezar por el principio. Pues son esas rocas que el ser humano, desde el comienzo de los homínidos, utiliza para fabricar herramientas. Y de hecho, son las materias primas que más tiempo los homínidos han usado como herramientas. Nosotros hemos estado usando, y digo nosotros porque entiendo a todos los homínidos como parte de mi especie, hemos estado utilizando desde hace 2 millones de años la piedra como herramienta, hasta hace prácticamente 4.000 años, cuando se introduce la metalurgia y empiezan a introducirse otros materiales para fabricar herramientas. Bueno, todavía aún usamos las piedras, pero de una manera ya más resistente. Pero de hecho, la piedra, la roca, la hemos utilizado durante, desde 2 millones hasta hace 4.000 años. Las rocas elegidas por estos homínidos, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener una serie de cualidades concretas. Uno, tienen que ser rocas duras, resistentes y que se astillen en esquinas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se desgranen, que no se fracturen de una manera que se expolien, creando capas, sino tienen que tener una fractura propia, que es la fractura conocida como concoidea. Y diréis, algunos, ¿qué es eso? Algunos lo saben mejor que yo incluso, pero otros dirán, ¿qué es eso? Pues la fractura concoidea es aquella que cuando tú percutes en una roca que tiene que tener una fractura homogénea, genera una serie de ondas que provocan el desprendimiento de una parte de esa materia prima. Aquí pueden ver, en la parte de arriba, cómo cuando percute, por ejemplo, en el sile, genera un cono y una serie de ondas que provocan la extracción de la vasca. Esas ondas, cuando alguien, si habéis visto alguna vez una vasca de sile, se ven claramente en lo que se conoce como un vulgo y esas ondas que se llaman ondas de percusión. Pero esta talla tiene una particularidad, que es que provoca que el producto que salga de esa percusión siempre sea en el modo de lasca, es decir, más ancho que el agua. ¿Cuándo se extraen esas daminillas tan conocidas o láminas que después vamos a ver en la prehistoria reciente? Es porque hay una preparación previa del filo. Con esa preparación del filo, el ser humano aprendió a controlar la fractura concoidea y en traer esas láminas características de la prehistoria reciente. ¿Cuáles son las principales rocas utilizadas por el ser humano? Podemos clasificarlas en tres tipos. Serimentaria, la más característica es el sile, pero también las areniscas. Y en concreto, una en un tipo que se llama arenisca compacta, que es una arenisca muy silificada, que es bastante dura y que presenta ese tipo de fracturas. Después estaría la magmática, la auxiliana y el cuarzo. La auxiliana es muy poco común en nuestros territorios, pero en algunas zonas en la materia prima predileta. Por ejemplo, en la anatoria, hace ya 8.000 años, 8.000 años antes de Cristo, hay un poblado que se llama Chataluyú, en medio de la anatoria, que se dedica a la captación y distribución de esta materia prima. La auxiliana sería la del centro, que es esa roca roja que parece, yo muchas veces parece que es cristal, es que es un cristal, es una roca cristalina y que también es muy usada por los aztecas en Mesoamérica para la elaboración de sus herramientas en piedra. Y después estarían, bueno, otro tipo de roca magmática, los cuarzo, un cuarzo muro cristalino, como puede ser esta gran dala que tenéis aquí, que es de cristal de roca, son menos comunes, es un producto, diríamos, y no lo he dicho, es un producto exótico, es un producto que es muy poco usual y que se dedica exclusivamente para objetos que no tienen generalmente un uso diario, sino que son objetos sustituarios, objetos con un carácter más ideológico, como es esta larga, que es la larga de Valencina de la Concepción, que aparece en un dormen y que esta larga, de nuevo, es una curiosidad, tiene una particularidad en que aquí no se ve, pero el imán que tiene es de marcil, de elefante. Entonces estaríamos hablando de un producto que en el tercer milenio es de puro lujo y que no tendrían una hélite en concreto. Y después estarían las metamorfitas, que es la cuarcita y que todo parece indicar que es la primera roca que se utiliza con los homínidos, concretamente, porque el homo hábil ya en África es la cuarcita la primera que empiezan a utilizar y es en la que fabrican ese tipo característico que son los chopper, los chopper-tool, como se llaman tradicionalmente y que son rocas que con un simple golpeo generan un filo cortante y se utiliza para el aprovechamiento de la carroña o de la caza, etc. Bueno, la más común, ¿cuál es? El silencio. ¿Y qué es el silencio? Aquí Juan me decía que es su apellido, ¿no? Es una broma. ¿Qué es el silencio? El silencio es una roca de origen sedimentario, ¿no? Está compuesta en más de un 50% de sílice o al menos un 50% de sílice y después de lo que nosotros denominamos impureza. ¿Qué son las impurezas? Óxidos, carbonato cálcico, calcedonia o fósiles, microfósiles que forman parte de esos estratos que se forman que una vez silificada la roca dan origen al silencio. Comúnmente, en España hay que decir que se ha utilizado la palabra más que silencio, que es algo que está más circunscrito al ámbito de la investigación, la palabra pedernal. Y las personas mayores y demás la conocen como el pedernal. ¿Por qué? Por los mecheros de pedernal y demás. Ya aparece este término en 1492 en el diccionario de Elio Antonio de la Milla. En el primer diccionario de lengua canchellana aparece la palabra pedernal. ¿No? ¿Y por qué el silencio es la roca por excelencia? Por su especial cualidades para la talla es decir, es una roca dura pero que se vaya bien, no como la cuarcita que presenta un tallado mucho más complicado y después hay una abundancia de afloramiento. El silencio es abundante en la naturaleza. Está vinculado a las calizas, a las rogobias y es una roca bastante abundante lo que lo convierte en la principal roca utilizada durante la prehistoria. ¿Y cómo nos aparece en la naturaleza? Pues nos aparece a modo de canto o riñones también. En concreto aquí lo que aparece es un riñón de silen que suelen estar en las terrazas fluviales o puedes encontrarlo dentro de matices geológicas en concreto y después también aparece con el silencio en tabletas. Son grandes tablas, bancos de silencio, que en ocasiones aparece solo como fragmentamos tabletas. la parte exterior es el córtex y la parte interna es la materia prima que se utiliza propiamente dicho. Tipos de silencio, porque muchas veces hablamos del silencio y pensamos que solo hay un tipo de silencio. No, hay diferentes tipos de silencio. Los más usuales en nuestro entorno inmediato son la radiolarita ¿y qué es una radiolarita? Una radiolarita es un silencio pero que tiene un alto componente de un microorganismo que son los radiolaritos. Que son, si yo pusiese una foto serían como unas pelotitas muy chiquititas que una vez significados forman parte de esa roca. Después estaría el silencio que también lo que presenta es un alto componente fósil de un microfósil que son los ovolitos. Que en este caso, no sé si lo ven, no lo veréis por mí, se ven como una pelotilla más gorda y esas son los caparazones de esos microorganismos que se rellenan de silice o de calcedonia y conforman la roca. Después estaría el silencio poroso que es un silencio que no presenta una textura homogénea sino que quedan como burbujas de aire dentro y presenta una textura porosa el silencio bandeado que es la conformación cuando se conforma el silencio se conforma en banda y esas bandas les dan un aspecto característico como pueden ver allí que se aprecia la beta o el silencio que se conoce comúnmente como masivo que es el silencio homogéneo tanto en su color como en su textura etc. Esos son los principales tipos de silencio que conocemos por aquí. Las radiolaritas aquí son todas rojas pero también pueden aparecer amarillas y verdes dependiendo del componente de la silla en el que se ha formado la roca o con el componente de óxido y demás. Uso histórico de las herramientas de silencio bueno las herramientas prehistóricas por supuesto ya lo veremos pero también se ha empleado tradicionalmente no sé si aquí en Andalucía mucho pero si se encasilla en la zona castellana bastante en los trillos y ahora vamos a ver una imagen la tabla de los trillos se inserta a silen como una roca dura y que corta bien desgrana bastante bien los cereales y después si es más común el empleo como piedra de chispa y como cómo se han representado esa piedra de chispa cómo está presente esa piedra de chispa en armas de fuego pesada es decir en la artillería pesada ya desde la hora y media para provocar la chispa que tiene la mecha se utiliza el silen un dato que no sé si conocíais es que en la crónica de Juan II de 1407 en la toma de bueno la crónica no es de 1407 pero si en 1407 cuando Fernando de Antequera está asediando 7000 manda que vayan a Montecorto no cita Montecorto pero ya lo ha citado previamente dice que vaya al entorno de 7000 concretamente tiene que ser Montecorto y que vayan a aprovisionarse de Pedernal para la bombada que están produciendo la serie de S&P o sea es ya un aprovechamiento un uso histórico que tenemos constancia a través de la fuente y concretamente el uso de que yo hablaba antes de Ponma de la zona de Malaver con un uso potente en época histórica como después se atestigua con la producción de las denominadas piedras de fusil que son de las armas de fuego ligera y aquí tengo que decir que hasta hace una década se ha malinterpretado parte de la producción de esos grandes centros de explotación silicia como son las zonas de Chorrito o Espíritol y demás en el Burgo o el mismo Malaver parte de esa industria se ha interpretado como carpolítica pero a través de estudios en concreto se determinó que eran piedras de chispa que era la producción para piedras de fusil en época ya de las modernas y del siglo XIX y sobre todo por un tipo de estrías en concreto que queda por el uso de percutores y de herramientas metálicas para la producción de esas piedras de chispa bueno aquí tienen una imagen de estrillo como se utiliza no sé si habéis visto alguna vez un trillo con piedra perenal en la zona castellana si son más comunes aquí yo la verdad que no lo he visto tanto y después la típica piedra de fusil como se insertan tienen además un formato muy concreto y muy estandarizado como son esas piedras cuadraditas que provocan la chispa bien llevo 14 minutos y nos quedan muchas velas que cortar el territorio de la serranía de Tienda yo voy rápido voy a ir más rápido aquí porque tenemos tela que cortar bien primero definir qué entiendo yo por territorio ¿no? qué entendemos desde el marco teórico qué entendemos por territorio bien nosotros entendemos que la descripción de los factores geológicos climáticos biológicos y medioambientales de un determinado espacio geográfico esto es el básico para comprender cuáles fueron los recursos potenciales que utilizaron las sociedades precios partimos partimos de esa base pero qué entendemos por territorio pues el espacio geográfico en el cual una formación económico-social desarrolla sus modos de vida su manera de relacionarse con el territorio de producir de reproducirse también además es el espacio geográfico donde el ser humano interactúa dialécticamente con la naturaleza ¿qué quiere decir esto? es que el ser humano está en la naturaleza pero transforma en la naturaleza y esta transformación está relacionada con las fuerzas productivas el desarrollo de sus fuerzas productivas por ejemplo no es lo mismo la incidencia que hay en el neolítico que la incidencia que hay actualmente donde la degradación del medio cada vez es mayor y es por nuestra manera de producir y de consumir esa producción ¿no? y lo entendemos que el territorio es una construcción social ¿qué quiere decir esto? es que es un producto histórico el territorio como lo vemos es una producción de todo ese modo de vida que se han desarrollado a lo largo de la historia ¿vale? esa es la manera en que entendemos que yo entiendo al menos el territorio ¿y qué territorio es el que estamos ahora mismo estudiando? yo he dicho que son los baños del Guadalteba y del Turón y como pueden ver aquí en la imagen arriba se representa la península ibérica con el lago Ligustino que sería más o menos la topografía de la península ibérica durante la historia reciente y en el mapa de abajo de la provincia de Malga se ven las comarcas políticas actuales pero que además son comarcas naturales y yo entiendo que los baños de Guadalteba y del Turón son una prolongación de la serranía de la costa y es la frontera última de las grandes sierras de la serranía con la depresión de la costa que eso es harina ya de otra costa y es otro territorio ¿vale? la serranía de Roma bueno esto voy rápido porque esto lo conocéis de sobra la parte más occidental de la abética actúa de frontera natural entre la zona del valle de Guadalquivir y la costa interna pero asimismo también es una barrera que franquea el surco intramétrico que viene desde el campo del Oscar hasta la bahía de la Algecina ¿no? y después ¿por qué está formada? y aquí tengo que decir que estos retomados de cosas que ya han escrito compañeros que están aquí son está formada ¿por qué? o las sierras calizas o como vosotros la denomináis la sierra blanca la sierra esparra o sierra bermeja y las grandes cuencas fluviales las cuencas fluviales en este caso de Guadalquivir y que es la cuenca la depresión de ronda que es esto lo he tomado sobre todo del libro de la serranía del centro experimental de la Algecina me he tomado esta licencia lo digo porque aquí hay compañeros que han participado en la elaboración de ese libro y la gran cuenca posorogénica que es la depresión natural de ronda ¿dónde se insertan en términos geológicos? pues aquí en el recuarto lo que pueden ver es una zona de confluencia entre las zonas internas y externas de las cordilleras béticas están esas sierras calizas pertenecientes al subpético y después las sierras pardas pertenecientes también al pujáride y a algunos segmentos del maláquide unidades frontales es decir son unidades geológicas que confluyen en este territorio y que forman parte de todo lo que se denomina el alto vético rifeño que va entre todas las véticas y las cordilleras que hay en el rife y aquí algunos ejemplos esto es desde Torrecilla la Sierra de las Nieves esas sierras como ellos denominan la Sierra Blanca formada por calizas y que son de elevadas altitudes son paisajes agrestes que ya en la historia reciente tenían que ser paisajes agrestes aunque con alguna vegetación más y la depresión de Ronda la depresión de Ronda donde estamos ahora mismo es una cuenca segmentaria pos-horogénica es decir posterior a la última horogénea la horogénea alpina pertenece al surco intrabético y es una altitud media de 750 metros y rodeada de todas esas sierras blancas y que está rota esas perreras están rotas por pasos naturales como puede ser el que más ocurrió a mí y que me recorría cada vez que venía al instituto que es el paso que viene de Guadalupe Cerro aquí que une el valle de Guadaltega con la depresión natural de Ronda en su interior yo he puesto que destaca la meseta de Ronda pero también hay otro hito importante y ahora vamos a verlo bueno la meseta de Ronda es también una foto de internet que impone donde en cualquier parte de la depresión bueno sobre todo en la zona más baja de Guadalupe cuando tú la ves es una meseta imponente que se eleva sobre esa depresión y que está ocupada al menos que sepan por lo que algunos compañeros han publicado desde el neolítico pero que ahí hay un bifá que no hace mucho ruido en el museo de Ronda y que evidencia alguna ocupación más o menos de la zona desde el paleolítico inferior ¿vale? fotos instantáneas de la depresión natural de Ronda donde junto con esa molasa del gas culpano de Ronda hay otra una desde donde está tomada esta foto que es a Finipo y otra la que se ve allí que es la silla del Moro es una estructura de la geológica muy parecida a los alcoholes en Sevilla y yo me he dado cuenta ahora donde me he ido allí pues yo estoy trabajando allí y cuando tú ves Carmona dice a Finipo lo mismo y cuando ves los alcoholes en la zona de Mortuna y demás o ves donde está Búbida dice es que es la silla del Moro es que es a Finipo o es que es Ronda es un esquema de poblamiento que se repite y de hecho se ocupa en los mismos aspectos y tiene la misma función en el territorio son espacios de control del territorio productivo como ahora voy a explicar territorios fértiles donde los haya tanto para el cereal como para la vid como para el olivo bueno y aquí aquí al fondo la sierra de Monteporto y demás el tránsito entre la depresión y el territorio que yo he estudiado propiamente dicho está en la sierra de los Merinos la sierra de Carrasco y toda esa gran plataforma que va desde el puente desde el Tajo de la Ventilla que como ha dicho José Manuel me parece que es Francisca Vallejo perdón Francisca Vallejo es la chica Francisca Vallejo Jiménez Co Jiménez Co que está estudiando el yacimiento de Tierra Negra que mira qué ubicación más interesante mucho en el cortado del puente de la Ventilla es por tanto un hito importante que pasa muchas veces desapercibido dentro de toda la vorágine que tenemos y ese tránsito por ese pasillo natural que une desde esta sierra actualmente tan degradada por ese proyecto que hay ahí es que une con Cuedo de Becerro y otro hito que también le damos muchas veces a la espalda y es donde los proveños celebramos la romería que es la laguna de la alberquilla espacio hoy muy desecado pero que en su día tuvo que ser un auténtico vergel que recoge todas las aguas de la sierra de los merinos y que por un poro tiene un poro o sea es casi como un porche es un porche y verdaderamente tuvo que ser en la prehistoria un vergel que tuvo que tener una ocupación espectacular y desgraciadamente muy poco conocido yo tengo mucha ganas de hincarle el diente pero la verdad es que está lleno de alambra no se puede entrar por ningún lado y cuando entras en un alambra está lleno de todo o de banca pero esta foto es muy significativa de lo que tuvo que ser cuando llueve bastante allí hay agua esa lámina de agua durante la prehistoria y ahora entramos en faena en los territorios de los valles del Guadalteo y del Turón esta tiene mucha mezcla los valles del Guadalteo y del Turón ¿dónde están? es una zona que está en el noroeste de la provincia de Cádar y limita al norte con la campiña del Guadalquivir cruza la sierra de Almarque con el Salcejo y ya está en los llanos del Guadalquivir pero en su parte norte en su parte sur con el valle del Guadalorce en su parte oeste con las sierras de Rondecal digo sierras de Rondecal para no erir sensibilidades y a leche con la depresión de Amatequera ambos valles tanto el Guadalteo como el Turón se encuentran flanqueados por todas esas sierras blancas como yo he dicho antes prolongación de la sierra de la serranía de Rondas que es Alcaparahín sin una prolongación de la sierra de la nieve que es la sierra de Cañete sin una prolongación de la sierra de Carrasco es que es el surpético son sierras que se prolongan y que flanquean estos valles valles que se unen en la confluencia un sitio espectacular como es el Chorro y el desfiladero de los Gaitanes también al igual que la serranía de Rondas está en la zona donde confluye la zona interna y la zona externa por tanto de la plética por tanto una gran complejidad geológica y las zonas de estudio que nosotros tenemos son Pueblo de Cerro Cerrato Calle de la Real Teba un poquito de Campillo y Alvaro y esto es muy relevante porque cuando se dice no no es cerraria de Ronda bueno yo he visto el proyecto de provincia de Ronda y resulta que Pueblo de Cerro Cerrato Cañete de la Real y Teba están dentro del intento de provincia de Ronda es cerraria de Ronda lo dejo ahí en el debate y una vez les dije a José Manuel que para no generar polémica yo decía que Pueblo de Cerro era Puerta de la Sera de la Niña Cabecera de Guadalteba y así no generábamos conflicto ninguno y por tanto este espacio ha sido considerado tradicionalmente como un espacio compartimental Periferia de Marca de Ronda Periferia de Antequera Periferia de Guadalobo y ahí pueden verlo como es esa zona donde confluye en el naranja complejo del campo de Gilbertá el subbérico y en la parte sur pues las unidades frontales el maláguide y el arco bueno ahí pueden ver la cuenca del Guadalteba que verdaderamente es todo el drenaje de la sierra de la serranía de la sierra de los merinos donde está el acuífero y de toda esa sierra blanca que recogen las aguas que van a meter al Guadalteba pero aquí no está marcada la del Turón y con la del Turón pasa lo mismo a partir del río del Burgo no sé por qué se llama el río del Burgo pero es el río del Turón el río del Burgo es el río del Turón y es la cabecera del Turón recogen todas las aguas también de la serranía de esa zona panorámica desde la sierra de los cachillejos del cuadro del cerro del Cachiño donde se ve parte del valle del Guadalteba y la intención que tiene esta diapositiva ¿cuál es? es que vean cómo la sierra de Teba y la sierra de Peñarubia forman una barrera que lo separa ¿de dónde? de la depresión de Antequera ¿por qué? porque es otro espacio es un espacio con identidad propia y es un arco que se para de otros territorios con otras particularidades como son las tierras llanas de Campillo hacia Sierra de Yegua y demás una panorámica del valle del Guadalteba desde el cuadro del cerro aquí a la izquierda bueno a la derecha pueden ver el biján la mesa de la lozanilla en frente y todo ese gran valle fértil que es el Guadalteba y después también el valle del Turón con una fértil campiña hasta para el cultivo al fondo se ve alcaparay y el pueblo de Aldale a sus pies y después la espectacular zona que es la confluencia de los valles del Guadalteba del Turón y también el Guadalorce que abren ese pasillo natural tan de moda ahora como es el desfiladero de los guaitanes caminando del país ¿vale? y ya sale el Guadalorce hacia Madrid los estudios polínicos hablan de los estudios polínicos de yacimientos como Guadalra y Paloma hablan y nos dicen que en el Orocero la vegetación se componía de que? matorral mediterráneo jara, etcétera y de árboles de bellano cabaño como hace bucha y de bellano y después no vale y sobre todo una especie predominante del género kelpu es decir encina estamos en un bosque que tuvo que parecerse a esto que ve en la foto se ve un poco oscuro pero es esta parte de la dehesa que no está tan antropizada no está tan degradada y que pertenece a la cinta de Don Merío y que es un espacio que tiene que responder mucho a como sería en el Orocero los valles de Guadalte o del Turón y bueno y por supuesto la depresión de Rona que es donde está esto y en especie la fauna que está presente en los yacimientos claramente el jabalí el ciervo la cabra monté pero además no está en la foto hay constancia de que el oso se tigre en la edad moderna en media el vince más o menos en la edad moderna y el lobo años 40 años 50 más o menos se tigre de la serranía yo creo que más o menos las fuentes que me han dicho tienen que andar por ahí o sea tenemos una fauna bastante interesante y en la ribera claro está la bifauna como las garzas que aparecen representadas en un grabado de la Coda de Ardales tenemos una garza que está grabada hace 18, 19 mil 20 mil años o sea y es lo mismo que hoy día tenemos historia de la investigación y aquí quiero hacer un alegato de que yo no parto de la nada yo vengo porque hay gente que ya ha trabajado previamente y la depresión de Ronda de los años 80 hay algunos trabajillos sueltos por ahí pero sobre todo de los años 80 hay un equipo dirigido por Tengua que va a propensar y Juan Terrobo participa y Francisco Moreno participa en esas propensaciones de la depresión de Ronda que pone de manifiesto una ocupación prehistórica bastante interesante y después la creación del proyecto general de investigación para CINIPO y su territorio y ya partir bueno si no me equivoco en los años 81 y después hay otro entre los años 90 y 2000 en Ronda y su entorno ya el museo de Ronda en el cual se incorpora el señor Castaño Pilar Delgado que van a realizar excavaciones como la que llevan a cabo en la Lozanilla en Guadalbecerro en ACINIPO en la que yo participé en el año 2005 o en el mismo casco urbano de Ronda donde siguen actualmente trabajando jóvenes arqueólogos con mi amigo Raúl Loyo porque pero tengo que decir que este equipo estos investigadores se van a centrar sobre todo en edad antigua y edad moderna quedando la prehistoria relegada a actuaciones muy 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 puntuales relacionadas con Pedro Aguayo y otros investigadores de la Universidad de Granada como Antonio Morgado David García o Antonio Lozano que creo que va a dar también una charla en este ciclo que se centran en el estudio de las materias primas concretamente una actuación puntual sobre Malabé y otra actuación puntual sobre las hemamitas infibrolitas o como se conoce comúnmente las imanitas y después se lo he dicho a María y no era porque yo sabía que iba a venir no quiero dejar pasar desde un papel fundamental también en el conocimiento de la prehistoria en la depresión de Rondés y yo para mí digo la provincia de Malabé de Andalucía es el centro experimental de la ANGRAVA es básico el trabajo que ellos hacen desde la teología experimental y cómo intentan divulgar la prehistoria de nuestro territorio a los chavales y chavales y a toda la gente así como a los investigadores que llevan a cabo allí los cursos y demás de arqueología experimental fotos algunas las he tomado de internet y demás y de libros recuerdos para la ronda de las primeras publicaciones excavaciones en el cimismo de los años 80 y una foto que me he encontrado en internet que me ha hecho mucha gracia que es de las primeras excavaciones en el cerro del castillo no sé me he encontrado en internet y aparece creo que el de las barras que aparece arachado es el Pedro Aguayo y está con crueta y aquí está con el carro y desgraciadamente esas intervenciones que podían ver pues a ronda en un sitio no han tenido todo el eco que tenían que tener igual que a la voz también ha dado crítica constructiva hay mucho material ahí porque la presencia en el campo urbano de ronda está básicamente desde el neolítico antiguo casi y no se sabe y desgraciadamente la prehistoria en ronda ha pasado a un segundo plano bueno algunas fotos de esos trabajos que hicieron los compañeros y publicaciones publicaciones como esta del primer congreso de historia de ronda que se celebró aquí mismo o los cuadernos de actualidad de ronda y el museo de ronda como centro de divulgación y de estudio de la prehistoria de la historia de ronda y aquí la gama con el libro de la prehistoria y la serranía de ronda una obra muy muy interesante el segundo congreso de arqueología pigmental que creo que es interesante con un congreso me parece internacional si no me equivoco donde viene gente como Jack Pellegrán y investigadores españoles como Javier Baer en Javier Baer y demás se enrolla y se enrolla y yo a ella se lo digo yo siempre llevo a la gama por bandera porque para mí más allá de toda la prehistoria de ahí hemos comido muy bien buenos arroces y hemos pasado un buen día de campo entonces siempre lo llevo por bandera y de abajo se ve un taller experimental donde aparece Antonio Morgato no sé si con alumnos de la universidad o algún tipo de taller que hacen a ella bien en el Valle de Guadalte Valle del Turón hay algunas intervenciones en los años 70 y 80 por parte de la universidad de Málaga de Guadalte y sobre todo los trabajos en el Turón de Pedro Cantalejo María del Máez y José Ramos Pedro Cantalejo y María del Máez que además de desarrollar una labor investigadora desarrollan una labor vital ellos se implantan en el territorio y viven en Ardales que van a proteger limpiar la boda de Ardales van a realizar campañas de prospección y van a excavar metrópolis como la de Aguililla y la de Morenito y desde los años 90 la actualidad para mí importantísima y ya lo hemos hablado una vez con José Manuel la labor fundamental de Ángel Recio y de aquí le hago un pequeño homenaje como arqueólogo de la reputación que se ha pateado la provincia de Madras para los planes generales de ordenación urbana o por lo menos las normas subsidiarias que se han prospectado toda la provincia y después también en el marco de la nueva infraestructura pues intervenciones en Guadalteba como son el Portillo de San Miguel o la necrópolis de Cista de Roda Huevo a cargo del actual director del Museo de NERJAR como es Luis Efraín y de otros compañeros como José Subares y demás y en Teba unos trabajos puntuales Eduardo García Alfonso Virgilio Martínez Enamorado y Antonio Morgado en el mismo municipio la profesora Ana Valdomero pues intervino en la necrópolis mecalística de la lentejuela y ya desde la creación del consorcio Guadalteba en el año 93 pues hay una explosión de trabajos arqueológicos vinculados a la escuela taller y también con la constitución a partir del 2011 de una serie de colaboraciones entre instituciones internacionales y nacionales Instituto Neandertal de Alemania máxima institución por así decirlo del conocimiento de Neandertal en Europa pues la Universidad de Cali el Museo de Artales Universidad de Málaga a través de Paul Parmi Universidad de Granada y algunas instituciones más que desarrollamos dos intervenciones puntuales en la lentejuela y palomagia que han dado lugar a ese proyecto general de investigación en el que se enmarca esta tesis que son las sociedades prehistóricas del paleolítico medio al neolítico final en la cuadra de Ardal y en la cima de las palomas de Esteban ¿vale? Bueno algunas fotos del equipo de Ardal muchos investigadores van y vienen siempre están presentes Pedro, María del Mar y José Ramos algunas publicaciones unas fotos de la necrópolis de las Aquilias y el actual con el más alto el director del Instituto de Andertal de Alemania y a su derecha para vosotros Johnny Statter que es el actual director de la Cava de Mont que digamos que es la sección de prehistoria del Instituto Arqueológico Alemán y José Ramos y algunos compañeros más que hemos llevado a cabo esas intervenciones en dos de las publicaciones bueno vamos de tiempo ajustado pero tengo que decir que no se entiende un trabajo sin su base teórica o al menos yo no lo entiendo sin su base teórica y en concreto con esta posición teórica tan definida como hacemos nosotros como es la arqueología social latinoamericana que entendemos la arqueología como una ciencia social e histórica y sobre todo en el que incide la reconstrucción socioeconómica nos interesa a las personas cómo trabajan cómo producen y cómo se relacionan es un análisis que va desde el medio natural hasta los componentes de índole ideológico sistemas de valores una perspectiva de género y de reproducción social intentamos así reconstruir la sociedad las transformaciones socioeconómicas que provocaron el paso de las entidades tribales a las clasistas iniciales y siempre desde una perspectiva interdisciplinar en la que la georqueología tiene bastante peso ¿qué hacemos? con el registro arqueológico y los resultados arqueométricos lo que intentamos es incluir y conocer esas técnicas de captación producción distribución y consumo del material lítico por las sociedades y nosotros entendemos la producción arqueológica y la producción científica en un contexto social antes que científicos somos personas y por tanto el reflejo de cómo somos como personas tiene ese reflejo en la manera que entendemos la investigación y en concreto cómo entendemos el pasado nosotros entendemos que tenemos que conocer el pasado para comprender nuestro presente y entender que hasta donde hemos llegado no es una vía única y una vía lineal sino que ha habido diferentes opciones pero que a través de la historia cómo hemos terminado donde estamos y que tiene solución que no estamos abocados a un continuo progreso sin tener en cuenta todo el daño que por ejemplo no podemos estar haciendo el planeta bueno esto me lo salto para ir más rápido ¿qué es lo que hacemos? nosotros hemos hecho un buen trabajo de arqueológico de afloramiento y de productos líticos nosotros hacemos tanto de los productos líticos como de los afloramientos un estudio petrológico y geoquímico donde tiene una especial importancia la elaboración de láminas del canal y paso hemos prospectado hay una profesión que yo he dirigido en el valle de Guadalteba y otra profesión que una compañera ha dirigido en el valle del Turón en este caso la doctora ya Lidia Cabello con esas profesiones nosotros hemos tomado muestras de la materia prima en el origen primario aquí a la izquierda Juan es ese sile que yo te decía de la zona de Cañete que aparece inserto en la matriz calvista pero también aparece un sile en conglomerado del bioceno en la zona del Choco y también hemos tomado muestras de los siles en posición secundaria bueno esto voy a explicarlo un momento la posición primaria es que el sile se forma en esa roca encajante ¿vale? y la posición secundaria es que por proceso de erosión el sile se ha desprendido de la roca encajante y termina en una posición secundaria como puede ser los derrubios de la vela por el desprendimiento de las montañas calizas en este caso del subbérico donde aparece en la zona de la caballa ese sile de buena de muy muy buena calidad está obligado o por ejemplo las terrazas cuaternarias las terrazas fluviales donde aparece el sile que por proceso de los hijos en este caso del transporte fluvial han terminado en esas zonas sedimentarias o las terrazas fluviales que se formaron en el cuaternario con ese sile lo que nosotros hacemos lo catalogamos primero a visio por textura o por su textura y por su tipología de color y demás y le aplicamos elaboramos unas láminas delgadas es decir lo cortamos hasta dejarlo en micro para una vez en el microscopio de luz transmitida ver el gomorecter mineralógico que tiene el sile y ahí tiene que ver a través del microscopio arriba en un sile o listo ese sile que yo antes no he explicado que se compone de caparazones de un microorganismo que se llama un ojolito pues fijaros lo bien que se ven ahí los ojolitos esos caparazones que se concilizan y se rellenan en su mayor parte de calcita hoy día lo vemos y es un indicativo para poder saber la procedencia de ese sile y después abajo por ejemplo se ve un sile banteado y fijaros como son esas bandas que han conformado el sile también porque porque nosotros lo que nos interesa es ver el componente mineralógico el componente de microfósiles pero además aplicamos estudios geoquímicos y de diforos que nos da la textura los componentes químicos del sile ¿para qué? para hacer esto y esto es una primicia que nos está grabando es un mapa de afloramiento donde nosotros hemos mostrado los diferentes tipos de siles en esa zona en la que hemos recogido el sile y que ya hemos catalogado estos son los afloramientos que nos sirven para correlacionarlo con esto con la industria con la industria nosotros hacemos lo mismo hacemos esos estudios geoquímicos esos estudios en láminas de gata y las catalogamos según su materia prima pero también sus productos ¿por qué? porque a nosotros no nos interesa decir hay tanto tipo de sile no ¿qué es lo que a mí me interesa? la reconstrucción socioeconómica entonces ¿qué hago yo? es ver si para según qué tipo de producto utilizan un sile completo y ver las estrategias de captación de ese sile y para eso es imprescindible saber el sile que veo en la materia prima y yo antes no he estado hablando tal cual de que no siempre se utiliza el mejor sile sino que se utiliza el que tengo más cero y ahora si entramos en chiche y nos quedan me vas a permitir que me extienda 20 minutos más de la hoja venga te lo permitiremos el proceso histórico no digo porque aquí es el cuento que le gusta más a la gente hasta ahora le ha sido la metodología bien la prehistoria es la gente en la serranía de Ronda y esto es donde es una chinta que yo tiro ahí porque verdaderamente mi estudio se centra como he dicho lo va a llevar anteo esto la prehistoria de Ronda aunque aquí no aparezca en todos esos sitios neolíticos y demás si se puede apreciar en este mapa de que es un foco con interesantes yacimientos neolíticos como cual por ejemplo el duende es un yacimiento en Estudia Graviel Martínez y Pedro Aguayo que están en las cercanías de Ronda y que es un ejemplo claro de la transición entre el hipólogo neolítico es decir las últimas sociedades depredadoras y las primeras productoras y ahí aparecen elementos de tradición epipalabrítica como son los elementos microlaminares y algunos geométricos en este caso los geométricos de delato porque mi amigo Mano ya debe me bajar como no diga que el geométrico de delato cuando terminemos me lo dice ¿vale? es una industria característica de esa transición pero yo aquí no lo he mencionado pero si hay más como es un yacimiento que hay en Los Pinos y otro que hay en la zona de Cerrato pero grandes yacimientos de época del neolítico antiguo uno de ellos es Pileta y Pileta que fue investigada desde se hizo 100 años el año pasado desde que Brey y Obermayer hicieron la excavación después Pérez de Barrada y posteriormente Simeón Jiménez Reina estudiaban esa secuencia y esta es la secuencia de Simeón Jiménez Reina donde vemos como hay una ocupación desde el paleolítico medio a la edad del bronce y aunque ahí ponga un estrato este verdaderamente ininterrumpida y en Pileta hay evidencia de un neolítico antiguo y eso es lo que me interesa aparte de que después hay un colítico muy bien definido como son esos materiales que ven ahí y un bronce también muy bien definido y gato y creo si no me equivoco que la pieza que está allí sobre mí está en el museo de Ronda pasa en la misma inadvertida y es una pieza bastante significativa ¿por qué? porque es un fragmento de cerámica a la almagra con una decoración en cifra y en cifra que es exactamente igual a uno que aparece en su héroe y se tiene la subbética cordobesa como uno de los focos originales del neolítico antiguo por tanto podemos estar en Ronda en la cerraria de Ronda en uno de esos focos que de manera autóctona y digo donde las poblaciones autóctonas tienen bastante peso entran y se inician en la economía de producción después elementos microlapinales también y los tipos de adornos propios del neolítico conocido como neolítico de las cobas que definen Navarrete Enciso en su libro ya clásico la economía de producción se consolida y da paso a testimonios como son los dormes de la giganta ¿este es el de la giganta o del gigante? la giganta y o el núcleo dorménico de Alpandeire la planilla y otros dormes que verdaderamente lo que atestiguan es un potente poblamiento en la diversión natural de Ronda y un reflejo material de esas sociedades que poco a poco se van complejizando y que hay élites que se van enterrando porque yo soy de los que pienso que esto no son de enterramientos colectivos sino que son de enterramientos familiares no es lo mismo que haya mucha gente enterrada en un sitio que la gente que está enterrada en el sitio sea de diferente condición diferente familia y demás para mí el libro colectivo está en cuando cada uno de nosotros somos diferentes y trabajamos colectivamente o nos enterramos colectivamente y otra cosa diferente es que una sola familia y todos los miembros de esa familia se entierren en un sitio en concreto no sé si me explica sí vale y después el casco urbano de Ronda la continuidad ya os he explicado un poquito ese esquema de poblamiento que están en los arcores en el Guadalquivir y que está aquí en Ronda con la meseta de Ronda el Cerro de la Salina Azmipo Silla del Moro que es desde el cartolítico al Ronda que están siendo ocupados son espacios de coerción y que en Ronda en concreto por ejemplo en estas excavaciones son del bronce final esos fondos de cabaña que dan paso ya a la prehistoria y al mundo ibérico perdón el registro arqueológico de las sociedades de la prehistoria reciente en el Valle de Guadalquivir y del Turón de la sociedad tribal comunitaria que es como a mí me gusta llamar a lo que con un mes y normativamente se conoce como el norítico y dedico a esto porque nosotros hablamos de sociedad y no de cacharro y al neorítico se define expresamente por cacharro tenemos 20 yacimientos de ascripción neorítica 7 abrigos 3 cuevas y 10 esclaves a la ley de libre por fin estamos sacando a la gente de las cuevas porque las cuevas no son espacios para vivir y el que haya estado en una cueva sabe lo que es una cueva y en una cueva ¿qué es lo que hay? humedad frío y allí no es el capón lo que pasa es que siempre hemos tenido el mito primitivo del hombre que se refugia a la cueva porque no era capaz de fabricar su propia estructura de habitación bueno pues ahora hemos sacado los neoríticos de las cuevas pero domina los empapes a la ley de libre es un hábitat semisedentario ¿qué quiere decir esto? es que las comunidades se mueven dentro de un territorio de producción definido y es sobre todo las vegas fluviales donde se concentran estos yacimientos estos asentamientos teniendo importancia algunos instruajes en los montes de la sierra que lo que atestiguan es una ocupación ganadera de esos espacios ganadera y fortale y las cuevas ¿cómo son? son espacios multifuncionales hay espacios domésticos de carácter yo pienso que carácter estacional pero claro ¿qué entendemos por estacional? es que cuando hablamos de una estigmatografía neorítica a lo mejor estamos hablando de 1500 años ¿cuántas veces han estado ahí para conformar ese estrato? ¿cuánto tiempo han perdurado? ¿los 1500 años ininterrumpidamente o son ocupaciones estacionales durante esos 1500 años? no hay dudas que yo planteo que todavía están por resolver pero como espacios multifuncionales también porque son lugares de enterramiento y la economía que tienen es una incipiente ganadería y una incipiente agricultura más peso desde el punto de vista de la ganadería que de la agricultura y con un gran peso también de las estrategias de depredación de la caza de la pesca y de la recolección no se abandona no pasamos a producir y nos olvidamos de lo demás sigue manteniendo esa tradición bueno aquí en este mapilla pueden ver la concentración de yacimiento en torno a la zona del chorro a la zona de Cueva del Becerro parte de Cañera y la zona de Teba ¿este esquema de poblamiento era así? puede ser o puede ser fruto de los vacíos de investigación que no hemos dado con esos yacimientos y digo y por qué no hemos dado con esos yacimientos porque ahora vamos a explicar más adelante ¿qué tipo de inclusión lítica son estas sociedades? y es lo que nosotros nos centramos en el estudio de la lítica pues en estos yacimientos neolíticos se evidencian con procesos de producción y de consumo es decir cogen el silio producen sus útiles y los consumen los emplean ¿qué características qué tipo de útiles? pues son los típicos nucleitos que seguro que más de algunos habéis visto esos nucleitos para hojitas que son como yo digo muy bonitas que todo el mundo llama la atención el fetiche por el objeto pero también se mantiene una producción de lascas internas y lascas de borbua y un número destacado de láminas de mediano y de pequeño tamaño y es muy importante esta lámina porque siempre se ha pensado que para la silla solo están los famosos dientes de hoj o los productos retocados pero en Cueva del Toro en Antequera han demostrado con análisis funcionales que ese tipo de hojas se utilizan para la silla o por lo menos vamos a dejarlo para la recolección y productos retocados como los raspadores para el trabajo de la piel en la madera perforadores láminas de dorso muescas identificuladas que eso está concentrado las muescas identificuladas sobre todo en el trabajo de la madera el aprovechamiento y esto lo está hablando con Juan de la materia prima es de los entornos inmediatos a los asentamientos y antes porque he dicho que no hemos dado con ello fijaros este es el entorno del yacimiento de la higuera está en término municipal de Teba y se sitúa en el cerro del último molino de ese molino que está de los tres que hay allí en el medio si no hacen el molino no encontramos el yacimiento en la vida ¿por qué? porque tiene un radio de dispersión de yacimiento de materiales de 25 a 30 como mucho a 50 metros eso es nada eso en un campo de trigo no vas con él nunca gracias o por desgracia a Alborino documentamos ese yacimiento ¿y qué se encuentra en ese yacimiento? pues semillas carbonizadas y sabemos lo que comía y es el final de un neolítico antiguo inicio de un neolítico medio tenemos una fechación que se va al sexto milenio antes de nuestra era ¿y qué había en el sexto milenio antes de nuestra era? pues ya tenían cebada desnuda guisante haba y una fotógrafa que son las almortas que es un me parece que es como una especie de alveja un tipo de leguminosa parecida a la alveja y este tipo de producto una cerámica decorada también con cordones aplicados marmelones y decoración incisa que es muy característica del neolítico medio o sea que tenemos una fecha muy antigua para productos que siempre se han catalogado como neolítico medio ¿no? que son esas hojas que presumiblemente son destrinadas a la ciega zonas como la almorchón interesantísimas porque eso que veis ahí es un descansadero de ganado ¿y por qué sabemos eso? porque aparece muy poquito material y aparece siempre en esos rellanos y si tú vas de rellano en rellano os digo yo que yo he estado ahí que lo que sigue es la ruta de pastores y descansaderos de gente que lleva en rebaño para los pastores de esa zona con este tipo de material claramente de expresión neolítica es el de la producción que generaba con esos cucharones típicos del neolítico medio y bueno en síntesis por resumir el neolítico que me estoy pasando bastante producciones cerámicas que se insertan en el neolítico antalú industrialítica de tradición epiparioítica con un incremento de los productos destinados a la recolección agrícola es decir nosotros planteamos abiertamente de que la gente son las comunidades epiparioíticas que están aquí que entran en un proceso autóctono de neolitización en el que se incorporan productos materiales que pueden llegar de otro lugar pero no no el neolítico viene porque venga el cachavo sino la gente entra en una economía de producción y yo creo que todavía hemos dado por los agriotipos pero aquí tiene que haber hay biotipos naturales es decir especies como el muflón y demás que se domestican en barroca ya se está demostrando como en el arruin no sé si alguno conoce ahí el arruin que es un tipo de parecido a un muflón y que es cuando se domestica como un carnet y que son esas comunidades las que entran en la economía de producción y que son productos en esta zona en concreto que se encuadran en el marco normativo en el quinto o cuarto milenio medio ambiente bueno y las sociedades clasistas iniciales que son estas sociedades son la producción genera desigualdad y la populación de esa producción genera que gente controle la producción y eso genera una sociedad de clase como es el hábitat de esta sociedad son poblados albícolas de mediano a gran tamaño siempre en los valles aunque hay algunos puntuales que se ubican en zonas estratégicas seguro que es el mismo esquema de poblamiento que se repite en la serranía con poblados de mediano característicos tipo esos poblados denominados desilos pero después hay otros encabezos como puede ser el cerro de la salida que controlan estratégicamente el territorio es una ocupación sigue la ocupación estacional de los abrigos y de las cuevas y aparece el megalitismo y el arte esquemático como elemento definitorio de la propiedad del territorio ¿qué quiere decir esto? yo construyo un monumento megalítico entierro a mis muertos mis muertos me vinculan al territorio en mi territorio mis muertos no sé si me entendéis pues y el arte esquemático como elemento delimitador porque siempre marcan a ricos que están en torno a esos valles delimitando según nuestra manera de entender un espacio productivo aquí pueden ver como el arte esquemático se enmarca en esas cordilleras que delimitan claramente el valle del Guadalteo en el valle del Turón mata lo mismo haría falta porque verdaderamente la zona alta del burgo está todavía muy por definir pero hay monumentos megalíticos y esos poblados y esos monumentos megalíticos que también se sitúan en pasos ganaderos y demás como por ejemplo son los que vamos a ver ahora que os voy a indicar el cortillo de San Miguel es un yacimiento en el término municipal de Andales que es ese tipo característico de poblado de Silo donde aparece una cerámica lisa y donde aparecen ya las láminillas y las láminas de mayor formato el uso estacional de la boda de las palomas donde aparece esta gran envaso globular y un elemento simbólico o ideológico como es la venus de las palomas que es la misma venus que la que aparece en la bileta y de ahí también la conexión del territorio productos arqueológicos de estas sonidades clasistas iniciales cerámicas abiertas es decir los bordes se van a abrir son como fuentes casuelas cadenadas todas cadentes de decoración y la producción lítica se orienta a la economía agrícola y a las tareas domésticas los principales elementos son la hoja y la enlasca con productos retocados como las muescas denticulados raspadores truncaduras y empiezan a testiguarse los denominados dientes de hoja eso ya es característico con ese dentado propio de los dientes de hoja y aparecen las puntas con retoque bifacial que lo que a mi me da no entender es que no solo están para la caza pero que hay un incremento de la violencia que en el momento es que ya hay un control de la producción y gran presencia ahora sí de productos pulimentados tanto de hacha como de azuela en el neolítico están pero no sé si Juan ha visto yacimientos donde no hay cerámica solo hay ciles y muchísimos muchísimos pulimentos y eso es porque cumplen una función concreta como este yacimiento de las tierras de Antonio López son un tipo de productos que es un yacimiento donde muy pequeños no aparecen cerámica aparecen pulimentos bastante pulimentos que me dan a entender a mi que lo que hay es un proceso de deforestación de puestas en producción de la tierra y el evento como son estas láminas de ciles que lo que sirven son como auténticos dientes de hoja para la cila y la puesta a producción de ese enclave y de esa tierra vinculada claramente a un poblado que es el Cerro del Castillejo son espacios de producción como la cuevecilla que se ubica aquí que parcialmente ha sido destruido y en el que encontramos las puntas bifaciales y la industria típica de la mina que son láminas más anchas y más largas que las que aparecen en el neolítico y espacio simbólico y hay ideológicos como la casilla del Montañete donde podéis ver esta escena en la que se representa una serie de cabras monteses y antropomorfos unos dicen que es una escena de caza otros dicen que es una escena de pastoreo la interpretación nunca la vamos a ver por lo menos en esta ocasión vemos las cabras representadas otras veces es que con la pintura esquemática solo vemos trasfondo y vincular que antes se me ha olvidado decirlo pileta vincular con la pintura no solo esquemática sino con el arte sureño que hay que reivindicar el arte sureño ya desde el paleolítico y todo ese arte esquemático y el megantismo en los valles del Guadalteba y el Turón es Dórmenes como este de los viejitas de las dos hermanas Dórmenes como el que está en la parte izquierda superior de Carrasco o este Dórmen que está en la zona del Margin que es el Dórmen de la Higuera junto al de Carrasco hay otro que yo le puse Carrasco a dos porque no sabíamos cómo denominar Carrasco a Santiago perdón Santiago no perdón Santiago Dórmenes de Santiago es verdad que me diaba bueno pero incorporamos Dórmenes a lo largo de todo el territorio y no hay una foto pero todos estos Dórmenes giran en torno bueno giran en torno a una gran micrópoli que es la micrópoli de la Higuera que está en el término municipal de Teba y donde se concentran al menos que hayamos visto que los investigadores que la han estudiado han visto y que yo he visto y si al menos ven tanta estructura mecanílica estamos hablando de un núcleo central en el sector en el cual pilota los Dórmenes y ahora entramos en esos grandes espacios de producción límica del tercer milenio finales del cuarto ¿qué son? fijaros que ya no utilizo para algunos que estáis en esta onda que conocéis la producción científica no utilizo el concepto de Gran Taller y es intencionado son grandes espacios de producción límica ¿y qué son? ¿para qué están orientados? están orientados a la producción de hojas de mediano y de gran formato destinados a satisfacer la demanda de un producto concreto que son las grandes láminas para difundirla y distribuirla a una escala regional y suprarregional son artesanos que se liberan de la producción alimenticia y se dedican a la elaboración propia de láminas de silla hay un debate que yo ya tuve con Paco Moreno que también viene con Antonio Morgado ¿qué es que ellos piensan? y vosotros habéis comprobado que la producción de las láminas es fácil y que hasta un niño con la palanca y demás puede producir una lámina y es verdad pero aquí entra en juego un componente que muchas veces no se tiene en cuenta ¿y si el conocimiento solo lo tiene unos pocos? ¿cala la producción? y eso es lo que yo pienso ¿por qué? porque las láminas se convierten en un producto singular y quien controla el conocimiento controla la riqueza que genera esa producción y la importancia dentro de la formación de esa gente y formamos parte de la Serranía de Ronda y los valles de la Periferia Minera de una Periferia Minera que define los CETES de la Periferia Minera Meridional que está vinculada a espacios nucleares como son Valenciana de la Anociación y Los Villanes en torno a esos centros desde ahí se va a distribuir material Isiles Isiles de Madave y de El Turón la formación de Malave el Siles aparece en conglomerado del campo de libertad que viene del mantenimiento del subbético es un Siles que aparece en grandes bloques calizos tanto como en marco calizado lítica y en radio lítica y está siendo estudiado en los años 70 que empezó Enrique Valles Pí y después había intervenciones más recientes una creo recordar hay un trabajo de Pedro Aguayo y Francisco Moreno después hay otro de José Antonio Lozano con Antonio Borgado y muy pocos más y este sitio la verdad es que se merece este sitio solo se merece un proyecto de dinero de investigación aquí lo tenéis el Ferran a ver aparece el Siles a lo largo de toda esa ladera de Pino Reprobado y el pueblo de Montecorto grandes nombres como este no hubo un Siles aparece en este Siles que es de muy muy buena calidad y para producir ¿qué? esto esto es una foto del Museo de Ronda donde aparece esa de la lámina que si más no recuerdo tiene al menos puede tener 15 centímetros puede tener unos 15 centímetros es verdad que cuando lo hacéis en la arqueología experimental parece muy fácil pero y el control y el desarrollo tecnológico hasta en la ley eso es lo que teníamos que estudiar Malaver como centro productor y en torno al cual aparece ya sin asentamiento pero también necrópolis megalítica ¿y por qué están desaniendo lo que es? porque el Siles está ahí y son la gente que se entierra ahí está muy vinculada a la producción del Siles y a lo que genera el Siles el moral las angosturas que algunos de los cuales se antes y bueno que se se reutilizaron en la época de Montes y ya ya vamos hablando el Siles tipo Turón igual aparece en esos conglomerados del campo de Gibraltar se han detectado en torno a una decena de explotaciones a lo largo del valle del Turón una de las cuales está fuera está concretamente en Coim que es el Cerro de Andites en el Cajotano y es un Siles que va del grido escudo al negro buena textura grado fino y muy buenas cualidades para la talla ¿no? y la extracción del Siles tanto en Malaver como en el Turón se ve favorecido por la matriz encajante y ahora lo voy a explicar bueno aquí tiene un mapa de un artículo de José Antonio Gonzalo que ha encasturado sobre todo la composición mineralóica del Siles nosotros estamos ahora mismo en ello también donde aparecen los diferentes afloramientos que se distribuyen a lo largo del río Turón y que también explicaría por ejemplo que en el burgo hay un dormen que es el dormen de la Cruz Blanca el Cerro de la Cruz Blanca tiene esa relación claramente con los afloramientos silíferos aparte de otros dormen que seguramente tiene que haber y otras estructuras funerarias el más conocido o que más se ha estudiado ha sido el castillo del Turón el sile del castillo del Turón ahí es donde estuve con Juan en una vez y le dijimos al castillo del Turón donde aparece siempre 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 aparece ese tipo de núcleo conocido como un libro de mantequilla para la construcción de lámina y seguramente esto es un dibujo de las minas neolíticas de Casamontero pero seguramente que la extracción del silio en la zona del Turón y en palabra tuvo que ser y es hoyo que vas buscando los nódulos del silio y es fácil porque la matriz en la que se inserta en esos nódulos se digre es decir cuando tú cavas es fácil detraer los nódulos el silio del tipo del turón muy característico aquí lo pueden ver ese silio gris y nosotros estamos definiendo también junto con los estudios que ha hecho este año pero ahora nosotros desde la Universidad de Canadá estamos también definiendo las características propias de este silio fijaros si me quito aquí en esta fotografía se ven como unas manchitas negras ¿la ven? ¿la ven? pues desde la Universidad de Canadá han determinado que esas manchas son bioturbación que produce una especie de gusano en concreto que genera esos tubitos y ellos definen como tubos de gusano y eso es muy muy característico del silio del turón por tanto podemos determinar cuando vemos siles en otras partes que puede venir del turón por esa característica particular que de eso es lo que se trata desde donde vienen las tipos de rojas y tiene un alto componente en minerales en fósiles como se puede ver ahí en esa amalgama que ven lo más blanquito son fósiles rellenos de calcita y este es un mapa que he hecho en proceso para esta ponencia y es la dispersión que se establece para el silio del tipo turón en el tercer milenio antes de nuestra era el silio tipo turón de la zona de de Ardález llega esto llega hasta la península de Licoa y hay presencia de silio turón en los millares en Valenciana de la concepción que es la provincia de Sevilla pero es que hay una lámina de silio tipo turón que han documentado en Pontevedra en el dolbe de Chambarmada y que quiere decir esto de que no todo el mundo tiene el mismo acceso a esa lámina hay una élite que controla una serie de productos singulares y os digo esto porque junto a las láminas suelen encontrarse vasos de marco y otro tipo de productos singulares muy vinculados al mundo funerario que no todo el mundo tiene y ya vamos acabando a finales del tercer milenio aparecen los poblados situados en alto que controlan el territorio una industrialística que tiende a desaparecer la hoja quedan los perforadores quedan los dientes de hoja y aparecen un lasquerío mucha baja la cerámica sigue igual que la época anterior pero en un momento concreto empieza a aparecer el campaniforme 2000 2300 a.C. más o menos el torno a 2000 empieza a aparecer el campaniforme y los primeros indicios de metacología y necrópolis colectiva que enmascaran la desigualdad esta es el tipo de industria que empieza los productos que empiezan a aparecer en los yacimientos de esta época yacimientos como el cerro Ságua sabemos de la ocupación ibérica la ocupación romana del torno pero también hay una ocupación campaniforme y de final del tercer milenio cañete que controla la vida fluvial donde aparece ese tipo de material campaniforme dientes de oro los característicos dientes de oro perforadores y los vasos carenados y los grandes plantos o cerros de la corona en Teba que fijaron donde estará el cerro controlando un meandro del río Guadalteba donde aparece ya primero algunos elementos metálicos como es esa hacha ¿por qué se van esos cerros y empieza a aparecer tanta metalugia? un incremento de la violencia seguramente y de la coerción espacios funerarios como las galerías hasta donde aparecen esas grandes láminas de sile concretas o las galerías donde aparecen también esas grandes láminas de sile probablemente son subbéticas sin estico turón o como un lejo de mal a ver en esas necrópolis colectivas que lo que hacen verdaderamente es enmascarar una desigualdad ya existente a esto había que incorporar el estudio de ADN para ver quiénes son los que verdaderamente se entierran juntos como anécdota hay una tumba no sé si era esta en la que todos los enterramientos son femeninos la importancia de la mujer concentración poblacional ya a finales del 3 primero del segundo se concentran en puntos estratégicos como antes he referido Cerro de la Salina como es Silla del Moro como es Hacinipo los poblados ya en acto lo que ejercen es una coerción territorial definen espacios políticos y hay tensiones por el control de la producción de esos espacios de producción lo que provoca la construcción de defensa empiezan a aparecer grandes murallas es muy significativa por ejemplo un tipo de murallas que han detectado Antonio Gorgato en Villavieja en Algarinejo y en Granada es una muralla que si ya ven no defiende nada están en un cerro pelado y una gran muralla de esta época la población ahora se militariza hay presencia de puñales puntas de palmera cuchillos etcétera y ahora los enterramientos van a dejar de ser colectivos para pasar a ser individuales ya hay una éxito que se entierra cada uno el guerrero se entierra por su cuenta remarcando su estatus social fijaros la concentración la concentración de poblamiento respecto a los mapas que hemos visto anteriormente mucha dispersión ahora se concentra en puntos concretos y esta disminución de yacimiento ¿a qué se debe? nosotros planteamos yo planteo que se debe a la decadencia que hay menos yacimiento porque hay una decadencia de las explotaciones de Sile muy relacionada con la decadencia de Sile por la introducción de la metalurgia tiene que estar en la decadencia de estos espacios pero también a un vacío documental que no está muy bien definido que entendemos por el bronce pero sí es verdad que las grandes explotaciones cilicia como Malaver o tipo Turón se abandonan y empiezan en la urne las zonas cupilíferas en Malaver es verdad que hay una zona cupilífera pero sobre todo también en las zonas del Malaíde donde hay poblados como el que hay en Coim que es el llano de la Biblia que controla la producción metalífera que aparece en este tipo de productos como las espinales de plata los puñales de remache las puntas de palmera mirad esto es un tipo de fortificación que tiene que estar relacionada con lo que ha excavado Antonio Trat que es en el castillón en Cuadra del Cerro donde en medio de un cerro pelado si vas allí además es abrupto cuando subes hay una muralla de al menos 80 metros con 2 metros de espesor con bastiones y donde ha aparecido muy es por adentro pero aparece cerámica vinculada al prensa de la Cinta que habría que escapar pero está claro que es un elemento defensivo y controlando de qué controlando el paso natural hacia la depresión de Ronda por ahí por aquí pasa la cañada real Ronda Granada o Ronda Córdoba Cerro de la Horca en Teba igual controlando los espacios fluviales fijaros la cantidad de puntas de palmeras y de puntas de cobre que salen documentados y es porque hay un incremento seguro de la violencia yo eso que ahora se lleva mucho de las sociedades prehistóricas pacifistas y que hacían las espadas para enseñarlas no me lo creo la violencia está testiguada en arte rupestre en la zona del cante y en la zona de Cataluña desde al menos finales del epipariolítico aparece el tío tirándose flechas uno a otro lo bueno es que ver a la gente es el buen salvaje que todos nos llevamos bien y somos pacifistas ¿por qué construyes un año? como elemento simbólico yo pienso que no y si ahora vas a colocar la conferencia en internet algunos me van a tirar de la joder pero bueno vuelto con ello espacio como la piña de las gales es un espacio totalmente defensivo que ya después en la época de un árbol de Jesús se va a construir esa fortificación con necrópolis asociadas como esta que está aquí abajo de enterramientos individuales como morenitos donde aparecen puñales y espirales ¿quién son? se encierra con ahí claramente controlo coercitivo del territorio y de la producción y ya ahora sí que ya había terminado espacios como el castellón de Bogante que después tendrá una importante ocupación iberica y que fijaros cómo controla un valle igual a la roce valle de Guadalteva y lección con el turón y conclusión temprana implantación del neolítico en serranía donde hay valle de Guadalteva y el turón expansión de la economía de producción en las tierras fértil tierras aluviales acumulación de excedentes que genera desigualdades y que permite la liberación de artesanos para la evolución del siglo a gran escala del subético para esa talla específica de las grandes láminas y articulación de un espacio controlado por élites locales que derivará en un territorio jerarquizado a través de la coerción y de la guerra y nada más Bueno ¿Preguntas? Muchas gracias Me he extendido un poquito más de la hora con fuerza pero bueno tengo que decir que he quitado como veis 10 diapositivas de pulimentos exclusivamente hablar de los pulimentados y otras 15 más por ahí también pero bueno que el público todo agradece el público y yo la garganta después de estar toda la mañana con 25 30 niños cada hora bueno yo creo que tenemos margen para abrir un turno de aunque sea breve de cuestiones de dudas de preguntas Yo quería preguntar tus detalles porque no incluido el turón todos los que llevo a la boca del turón parece que queda como fuera el burgo el burgo para la gente queda fuera el burgo porque me da una buena pregunta es más una cuestión de por el tema en términos de la profesión que ha dirigido mi compañera se se incluye casi últimamente porque me va a dar nadie y verdaderamente es una dirección de equipo de investigación para no no meter las narices donde no hemos sido invitados yo tengo que decir que de aquí lanzó un guante aquí hay que retomar la investigación de la periodista de la semana y en serio el burgo ya te ha visto que estamos preparando un artículo sobre el megalitismo y entra el torment de la cruz blanca yo es que veo que se queda fuera de Ronda se queda fuera de la parte de Junquera pero yo tengo que decir que no entiendo no entiendo el burgo fuera de la verdad es decir las explotaciones como el chorrito como el píldora son el burgo y esas son las que están suministrando así la pena es que siempre este tipo de estudio de los grandes centros de explotación ha sido como pincho y me voy pincho y me voy y nunca vi un estudio que se centre en eso y es que la verdad que yo creo que es que la gente y entre ellos yo le temen porque tú cuando llegas ahí es que estás burgo a esos grandes espacios de producción pero es verdad que el burgo hay que retomarlo y que debe insertarse en todo lo que es el valle del culo e incorporarlo a la iglesia también parece que hay un vacío en cuanto a la no sé a la actitud a la atención que ha enfrentado la Universidad de Málaga porque aquí todo lo que estamos viendo es o Granada o Cádiz y sin embargo la Universidad de Málaga no aparece aquí por ningún sitio que te voy a escuchar la verdad antes de tu contestes ya que ha amplio la cuestión de Juan sabes porque lo que quería también aquí apuntar ya no solamente es la poca atención que ha prestado la Universidad de Málaga esto no está si no esto está si está grabando sino que tú planteabas al principio que la prehistoria pasa a un segundo plano la prehistoria no pasa a un segundo plano el plano se lo concede la atención que le prestan los investigadores si hay grupos de investigación que ponen en primer plano un tema estará en constante en el candelero porque parece que el segundo plano parece que se lo concedemos a los que no le prestan más atención a ese ámbito de investigación cuando yo le presto atención a mi ámbito de clase igual tú le prestas atención aquí por eso enlazando con lo que dice Juan la responsabilidad que tienen los centros de investigación y las universidades en primer lugar con los territorios donde están implantados pues bueno pues desde aquí a la hora que se está grabando se subirá también en internet y demás pues hay que hacer un llamamiento en el sentido de una cuestión que nosotros hemos discutido alguna vez en el ámbito más personal y es a mí me parece muy bien que haya proyectos de investigación que intenten abarcar cómo se distribuye el poblamiento en zonas periféricas de la península ibérica pero cuando se tenga atendido lo más inmediato ¿sabes? ¿por qué? porque lo inmediato está desatendido y los campos de hoyo como tú sabes bien del sur de Portugal para la más referencia cuenta como proyecto de investigación financiado por una universidad pública de la comunidad autónoma de la docía y para la más concreción por la universidad de Madrid bueno pues desde aquí se lanza el guante algunas responsabilidades ya en ese segundo plazo porque lo que tú estás haciendo a mí me pones tú en un aprieto porque yo particularmente tengo muy buena relación con la universidad de Madrid aunque ya no son nuestros plazos pero estoy también muy en acuerdo con los dos ¿no? estoy de acuerdo con lo que los dos plantean cuando me refería a lo de la acción de investigación no es un reproche sino es que cuando analizamos la producción científica es verdad que a partir de los años 90 decrece ostensiblemente ¿no? y entonces a eso me refería ¿no? que es como un reproche yo entiendo que tu ámbito de estudio es un ámbito concreto si hay que hacer autocrítica o sea yo creo que hace bien porque hay que plantearse también hay que hacer balance en las cuestiones la comarca de Rombago ha gozado durante mucho tiempo también un proyecto de investigación que bueno que tiene una buena producción científica entonces es cierto que se ha centrado más en cuestiones puntuales de la película reciente y que bueno por lo menos no ha tenido la no ha tenido digamos la suerte o la virtud de poder concentrar el trabajo de investigación vinculado a ese proyecto a través de tesis doctorales a través de trabajos puntuales de másteres etcétera como por ejemplo cosas ahora haciéndose en el caso por ejemplo de Petra Ramos en la universidad de cátida yo tengo que decir que claro investigar es difícil partiendo de esa base yo por ejemplo no cuento con financiación ninguna a mi me cuesta el dinero investigar partiendo ya por ahí los fondos son pocos se los reparten unos pocos y hay que decirlo así se los reparten unos pocos entonces partiendo de que eso ya es difícil si es verdad que la ciudadanía de Banda estudios de la universidad de Malaga ha contado con estudios concretos por ejemplo de megalitismo para la elaboración de la tesis doctoral de Ignacio Marquez pero después ya toda y el hecho es que se han repartido los territorios hay que decirlo así cada territorio se ha repartido y la gente se ha repartido los territorios y es verdad que hay reticencia en investigadores es entrar en el territorio del compañero y eso es patente entonces aquí un territorio que ha estado por así decirlo siendo estudiado bueno por así decirlo no siendo estudiado por Pedro Aguayo y por la universidad de Malaga de su equipo pues siempre la universidad de Malaga ha tenido esa reticencia aparte de que tiene otros intereses como puede ser los planteamientos que tienen como te has dicho sobre los campos de hoyo o campo de silo o como ya los alumnos y con un biomático pero que es un interés particular de un investigador entonces ante eso no podemos hacer nada ¿cómo se soluciona esto? yo tengo claro que el territorio debe estudiar la gente del territorio y que esté en el territorio tenemos que dejarlo ya de pensar en que gente de fuera van a venir a estudiar en el territorio tienen que complementarse con la gente que viene de fuera pero tienen una base territorial ¿por qué? porque somos los que conocemos pero es que la investigación en este país está estructurada en base a centros de investigación y a universidades totalmente claro los centros de investigación y universidades ya no solamente no es que sostenga el territorio sino que suelen situarse en capitales de provincia sí que claro tu heredas o sea tú estás beneficiándote por ejemplo en la elaboración de tu tesis de todo de todo me enfres sí 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 totalmente desde equipamiento y desde conocimiento desde pasando por biblioteca especializada etcétera que te permiten a ti efectivamente en el territorio pero tú tienes un amparo hasta que el modelo hasta que el modelo de investigación cambie en este país y no se circunscriba exclusivamente a centros universitarios en capitales sino que se le dice un poco más y también en función del tipo y del ámbito de investigación y de cuestiones muy políticas efectivamente y bueno y con financiación no te olvides que si se quiere vincular al territorio hay que coger hay que poner dinero efectivamente entonces eso es complicado que tiene que estudiar una gente vinculada al territorio bueno pues ahí ya pasamos con que esa gente además cumpla la condición de que tenga interés y además que le guste lo que está haciendo y otra cosa es formar que muchas veces contamos con gente del territorio pues contar y no tenemos en cuenta la formación o la preparación que pueda tener ese profesor simplemente como es de aquí que ha hecho castillo ¿algunas últimas? bueno yo otra más ya para terminar de rematar la extensión de la charla dos cuestiones la primera es el tema de lo que estabas apuntando tú de los asentamientos de la altura ¿qué podría decirse? con sus aboros de fortificados para el primero pero los de altura y que vinculáis exclusivamente a cuestiones de dominio territorial pues podemos decir político o de control territorial no hay ningún tipo de vinculación posible relacionada con el tema por ejemplo en sociedad de culto está apuntando que son básicamente la sananía ganadera con temas de de control territorial pero natural ligado a la transterminancia y a la transhumancia dentro de la arquitectura de hecho lo he referido como son esos enclaves pequeños que hay en ciertos pero es cierto que cuando tú vas a eso ya es a partir del calco víctico no antes consolidación de la economía agra y siempre 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 o en la gran mayoría de la vacación está vinculada a un componente por ese tipo es decir es un componente defensivo de control visual control del territorio y de elementos defensivos como son las murallas murallas que en locaciones no las encontraban porque también la reutilización de esos espacios en épocas posteriores desmantelan estructuras murarias para construir o las reacen o las reacen y eso pasa a la silla del moro en base a la silla del cerro sábola no sé si pasa ahora mismo lo hablamos en el cerro de la salina no, ahí pasa en Castillejo en Castillejo es que claro no te encuentras en un muro porque has sido desmantelado puede ser que algunos en clave sobre todo esos que están a pie de monte se cumplan como puede ser la mudecilla o otro pero hay en un momento concreto a partir del tercer milenio donde son poblados que cumplen una función estratégica pero son poblados ocupación acertamiento tú me entiendes porque es como lo que hemos hablado nosotros hay un poco de excavación y casi todo se basa en registro superficial para su protección definimos aceptamiento estamos aceptamiento por animar los palos y ya para terminar el tema de lo del DNA lo del ADN yo ahí en determinadas cuestiones yo creo que en las ciencias sociales ponemos demasiada esperanza en algunas en el concurso en algunas analísticas esperando que nos van a proporcionar algo que yo creo que ya la lógica nos permitiría ajustar en el sentido siguiente estamos hablando de comunidades de organizaciones tribales básicamente clánicas ¿me corriges? sí, sí, sí tribales comunitarias es decir que tienen como cédula básica la familia extensa con lo cual si tú hablas un entornamiento de esos tipos de en fosas ¿no? de en silo bueno en silo en silo o incluso en dolbe le practica el ADN seguramente serán dos primos ¿vale? ¿no? ¿por qué? porque el ADN no te permite el ADN es más mitocondrial que tiene que conservarse de más no te permite te permite avanzar en digamos en criterios de parentesco ¿vale? pero claro los criterios de parentesco pueden ser porque además estamos hablando de sociedades que tienen posiblemente un alto nivel de endogamia bueno eso es una cosa por eso digo que sería interesante porque está por bien porque a lo mejor hay más en ese en ese movimiento hay un movimiento también de personas entonces no hablaríamos de endogamia pero fijaros el ADN y los estudios de ADN por ejemplo pongo un ejemplo concreto en Valencina de la Concepción hace un año en una intervención que pasó desapercibida es por lo que te digo que nos sirve esa ciencia a mí yo lo que quiero es que me den el dato yo interpreto el dato de una muchacha el dato me pasó inadvertido que es que resulta que en Valencina de la Concepción con un yacimiento donde hay enterramientos en hoyos y enterramientos en mecanitos cuando han hecho el estudio de proteína resulta que la gente que no entierran en los dolmen y en esos grandes sepulcros tienen un mayor consumo proteínico de carne que los que están en el hoyo pasa con un dato simple pero la desigualdad no solo está en donde está enterrado sino también en lo que comía me estaba hablando de que hay una élite que se entierna y que tiene acceso a productos que no otra gente no la tiene y ahí es donde yo voy son de la misma época con las naciones completamente yo comparto es que a ese lado en el sentido de que cuando tú te vas y dices ¿por qué familia? yo soy de los otro ejemplo alberite el don en el alberite con una fechación muy antigua que dicen la gente ¿cómo tiene esa fechación del antiguo? si eso es más antiguo que los dones del antiguero y demás hay enterrado un hombre y un adolescente posiblemente una pareja no un guarda un parentesco es una pareja enterrada con un ritual completo enterrada con la utilización del finabio que es un mineral de la zona de almanegu y demás que se utiliza como pigmento rostro para adornar toda la cámara sepulcrea ahí hay una diferenciación social en el enterramiento nosotros planteamos que es por la acumulación del excedente y el control de las riqueza agraria hay gente que no se le ocurre con nosotros otros piensan que todos en plan como una hippie que vamos a hacer dos pollos por todos lados yo también te voy a hacer pero ok bien bueno pues muchas gracias por vuestra atención y bueno nos vemos el que viene yo me diante con una conferencia de Humberto sobre en este caso hemos pasado un estepado hemos pasado la prehistoria utilizando piedra a la producción sistemática de cerámica de cigarras de hispánica en la zona la pena es que no puedo venir porque estoy muy lejos pero muchas gracias muchas gracias